Es la historia fascinante de un niño adoptado, una manada de lobos que se llama Mowgli. Con ellos y junto con el oso Balú y la pantera negra Bagheera, vivirán increíbles aventuras y tendrá que aprender en la selva. Solo hay una ley, una ley que gobierna a todos los animales y es que sobrevivimos. Gracias a la manada en el camino, sin embargo, debe conocer cuáles fueron sus orígenes y enfrentarse de su peor enemigo Shurkan. Clásicos inolvidables para disfrutar, compartir y dejar volar y la imaginación. Mi nombre es David Cardona. Hoy te voy a enseñar la canción del libro de la selva. ¿Estás preparado? Así que comenzamos con el lobo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!